Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Y recientemente se lanzó el segundo episodio de BTS Voice Letter. Esto de la carta de BTS básicamente está haciendo una serie de videos en donde BTS grabó un audio para aconsejar sobre distintas cosas a ARMY. Por ejemplo, el primero fue para los ARMYs estudiantes. El segundo tiene el título de para los ARMYs que no pudieron quererse a sí mismos hoy. Anteriormente dije que eran dos episodios, pero no, ya van tres. Y por último, el tercero que se subió al día de ayer, 17 de agosto, tiene el título Si estás vacilando frente a un nuevo desafío. Todo esto iba bien y obviamente al ARMY le encantó el video. Sin embargo, ARMYs se molestó mucho con HYBE ya que en dicho video nunca incluyeron la voz de Seokjin. El ARMY piensa que si HYBE está promoviendo algo bajo el nombre de BTS, deben ser incluidos los siete integrantes como tal. Los ARMYs realmente se molestaron y otros dijeron que quizás Seokjin no tuvo tiempo o no estuvo en el momento en el que se grabó este audio, ya que en algunas partes se escucha que los integrantes están juntos. Sin embargo, otros ARMYs piensan que eso no es excusa, ya que bien HYBE pudo agregar un audio por separado de Seokjin. HYBE informa que habrá un total de ocho photobooks de BTS, siete individuales mientras que uno grupal. Y bueno, hay que aceptar que todo el ARMY quedó loco con las fotos del photobook de Jungkook. Si todavía no las tienes, te las estaré dejando todas a continuación, aclarando que estas únicamente son fotos de preview como que de adelanto para que vayas conociendo este fotofolio de Jungkook. El cual pues básicamente es un libro que contendrá estas fotos, photocards y más de esta sesión fotográfica de Jungkook. Dicho photobook ya se comenzó a vender por Weavers y lo impresionante aquí fue que se agotó en menos de un minuto y medio en Weavers Estados Unidos. Al poco tiempo también se agotó en el Weavers Global, que es el Weavers de todo el mundo, así que esto es un gran récord. Sin embargo, hace unas horas volvió a estar disponible para su venta, así que todavía tienes oportunidad de ordenarlo a través de la aplicación de Weavers. El photobook del JK llamado Me, Myself & Jungkook, Time Difference tiene un costo de $30 dólares para el Weavers Global. O sea, puedes entrar a la aplicación de Weavers y si eres de otra parte que no sea Estados Unidos, te va a costar $30 dólares, porque en Estados Unidos cuesta $38, pero bueno, si lo quieres comprar tú entra a Weavers y ahí checa los detalles. Por otra parte, también tenemos a Sogjin haciendo sus chistes una vez más a través de Weavers, y es que después de que reveló que él había renunciado a MapleStory porque no le pagaban lo mismo que le pagaba a BitHeat, obviamente he de esto de broma porque lo de MapleStory únicamente fue por un tiempo y más que nada para grabar estos videos. Entonces un ARMY le dijo, Tranquilo Sogjin, yo te enviaré dinero. A lo que Sogjin contestó, Muchas gracias, mi cuenta es. También contestó una pregunta diferente a otra ARMY. La ARMY le preguntó a Sogjin, Dando que Sogjin está en Weavers, déjame preguntar, ¿Cuándo veremos a Sogjin actuando? A lo que Sogjin le contestó, No estoy seguro, Vi que hay rumores sobre que actuaré, pero no hay absolutamente nada planeado, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza aún. Namjoon y J-Hope asistieron al concierto de Billie Eilish en Seúl, al igual que TXT, y todos se tomaron fotografías con Billie y su hermano. Benny Blanco compartió una fotografía junto a Jimin a través de su Instagram, y bueno, el ARMY se sorprendió con la idea que tuvo Benny Blanco al tatuarse el código QR, el código QR que al escanearlo te manda directamente a la canción The Decisions en Spotify, su canción con BTS y Snoop Dogg. Sin embargo, otros ARMYs afirman que dicho tatuaje es falso, que es de esos tatuajes que se quitan con el tiempo, y que únicamente aparentaron que estaban haciendo el procedimiento de un tatuaje real. Nueva fotografía de BTS por Samsung para promocionar el nuevo Galaxy Z Flip 4. Taeyeon y Jonghyun de TXT estuvieron presentes en el concierto de Selem en Corea, se publicaron fotos del detrás de escenas del NBA 80's Guerrilla. Los premios o la ceremonia de los The Fact Music Awards han revelado oficialmente su primera alineación llena de estrellas. El 18 de agosto el comité organizador de los The Fact Music Awards anunció oficialmente que TXT, Itzy, The Voice y Ive asistirán a la ceremonia de este año. Los próximos 2022 The Fact Music Awards se llevarán a cabo en el KSPO Domo de Seúl el próximo 8 de octubre. Y el momento del comeback de Blackpink por fin ha llegado, y es que este 19 de agosto a la 1pm KST, o sea básicamente en muy pocas horas Blackpink estará lanzando su nueva canción y video musical llamada Pink Venom en su canal de YouTube, al igual que en todas las plataformas de música. Aquí están los horarios, recuerden que por la diferencia horaria en algunos países todavía va a ser 18, mientras que en otros ya va a ser 19 de agosto. Si quieres obtener tu horario exacto o si tu país no está en esta lista, únicamente entra a Google y busca una PM KST y ese será tu horario exacto. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.